Llaneras Pasaje Llaneras Pasaje, los videos más criollitos del Facebook Para promocionar, nuestro punto de contacto es 0426 231 4411 Ay, tralay lalay, atención Los goleadores y el público en general Les voy a hablar de un caballo Que es algo espectacular Un apaloosa precioso de una estampa sin igual Digno de los mil elogios De fama internacional Y fue Fernando Rodríguez que trajo este animal De los Estados Unidos Para enseñarlo a colear Ayer a campeón de rienda con maestría natural Al tiempo de estar aquí No se quería sujetar Lo compra Francisco Puerta porque lo creía arreglar Se lo presta Dinamita Que se iba a participar En Carabobo en un baile comienza a coliar Luego lo compra de otoño Y no lo puede aguantar Ahí lo tildaron de loco por su manera de actuar Ya que son muchos los peones Que ha mandado al hospital Enseguida se lo vende al señor Miguel Terán Se lo lleva pa' una finca Y lo pone a trabajar Le cambiaron los apelos Y comienza a mejorar En la fiesta de Tinaco Demostró su calidad Empieza a ser el gran Frosty Que todos querían mirar Pero una noche en la finca Cuando estaba en el corral Este se salió del mismo Y comenzó a caminar Un camión lo atropelló Y lejos lo fue a tirar Ese otro día en la mañana Miguel lo salió a buscar Y lo consiguió en el suelo Que no se podía parar Y después de un largo reposo Sale de nuevo a triunfar Y Juan Antonio Feliz Ríos Que lo supo aprovechar Allá en Guanar en un seo Tuvo el primer lugar Como el caballo de hierro Lo comienzan a llamar En un buen barquicimento Quedó mejor ejemplar Lo compra la Vita Aurel Por un bojote de real Pero con tan mala suerte No lo pudo aprovechar El caballo sigue renco Pues su pata sigue igual Dinamita va y lo compra Y lo manda a examinar Con don Aquiles Fernández Quien le logra detectar Una fisura en la rótula Que le impedía caminar Le hizo una gran cirugía Su pata logra salvar Eso sí con la encomienda Que no dejen descansar Se presenta un campeonato Días no tenían que montar Se lo lleva un poco chueco A los teques a colear Cuando llegó en el caballo Comienzan a criticar Resulta que Dinamita Todos logró callar Así en el caballo renco Quedó campeón nacional También Heraldito Arnes Hizo un papel especial Dos campeonatos en él Llegó de cuarto lugar El negrito Pedro Lucio En él se cansó de colear Y en San Fernando de Apune Logró un récord nacional Con veinticuatro efectivas Que cuesta para tumbar Hay la gente del coleo Le dan otro apodo más La máquina de hacer punto Por su forma de pasar Lo compra Leici Urdaneta Y a mi estado juega a parar En la finca de Rereña Yo lo he visto retosar Demostrando que ahora es que hay Frosty Parada y Prestar Un orgullo para mí Que en sus lomos voy a cantar Allá en la ciudad de Araúna En las ferias del Pilar Llaneras Pasaje Los videos más criollitos del Baibu Ay, como un fuerte centellazo Dejo escuchar mi tañío Pa' que sepan lo que traigo En este canto bravío Que estremece a la llanura Despertando el caserío Anunciando la llegada De este joropo pulío Que representa la estampa De este llanero atrevió Porque lo llevo en la vena Y aquí en el pecho metío Por esta humilde razón Llenando cada vacío Traspasando las barreras Hasta ser reconocido Porque yo voy es pa'lante Y en mi público confío Me esperaban, ya llegué Aquí estoy amigos míos Soy el negro Carusí El muchacho consentío Hombre de pata en el suelo Con el tubillo curtío Que de tanto lleva sol Ya tengo el cuero partío Porque yo me crié en el campo Fui trabajando en lo mío Fregando en los matorrales Y en el pajonal tupío Entre piedras y bejuscos Me fue y abrazó partío Desde niño me enseñaron A ser un niño cumplío Humilde y trabajador Seguro y comprometido Campesino malicioso Desconfiado y precavío Nunca me burlo de nadie Ni me ven metido en lío Aunque hay algunas personas Que quieren verme rendío Acostado en una acera Borracho y amanecido No les voy a dar el gusto Ni que me habían destruido Yo voy a seguir mi rumbo Cumpliendo lo prometido Llevando nuestros orocos Al rincón más escondido Confiando en mis facultades Siguiendo cada latido Y entre pasaje y pasaje Prosigo mi recorrido Hasta lograr alcanzar Lo que muchos no han podido ¡Suscríbete! 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 Con mi cuatrico viajero ¡Suscríbete! 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 Por lo recio y aguerrío Con ese grito altanero Dejaba el pueblo aturdío El carrao de palmarito Con su famoso silbío Loyola y Ramón Castillo Cumpliendo su cometido Es por eso ya no inmenso Que me siento complacido Y es un honor para mí El haberte conocido Me voy pero vuelvo pronto Caminito flarecido Allí les dejo constancia De lo poco que vivío La esencia de este cantante Que bien se lo ha merecido Una de las voces recias Que Venezuela apareció Ribera del río Arauca Del río Arauca Tú que me viste llorar Ayúdame te lo pido A matar a este guayabo Que quiero caracolear No quiero estar sumergido Ni mucho menos vencido Más bien quisiera abogar Desde tu linda barranca Caracolito de Aranca Recuerdo la vi pasar Yo quise pegar un grito Pero un nudo en mi garganta No me dejaba gritar Lloraron junto conmigo Corocoras y chusmita La gabbana y el gabán Lloré claro que lloré Pero también te juré Que yo la iba a olvidar Y aunque las heridas sanen Tengo miedo de que sangren Si un día la vuelvo a encontrar Cuando se quiere de veras Bendito Dios Es difícil de olvidar No pidan explicaciones Que yo tengo mis razones Y no las quiero explicar Pero si tengan presente Que el Arauca y sus corrientes Las volverían a navegar Canoero tú que amaste Dime dónde la dejaste Para mañana zarpar A buscar a esa muchacha Que aunque olvidar la gura No le he podido olvidar Siete años de sufrimiento La verdad que no lo entiendo Cómo he podido aguantar Caracoleando un guayabo A ver si lo derrotaba Y no lo pude lograr Si no lo encuentro bien hecho Dicen que el que siembra viento Recoge la tempestad Llaneras Pasaje Los videos más criollitos del Facebook Baila la 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 Bien señores El guerrero está de nuevo en el arpa Inspirado como siembra Y con la misma garganta En términos más o menos Ni muy baja Ni muy alta Pero si con un gustico Pegado en la consonancia O sea que la melodía le cae a la oreja grata Será porque tiene un trino Como el de la paraulata De surpe alivio a rendajo Que aniden la rama gacha Y un lamento de carran Cuando el verano se achanta Que estoy atrincherado Sobre la cuerda amaranta Con el fusil de mi verso Con Guaymaro hasta la cacha Para seguir en batalla Por esta bonita causa A pensar de que hay un grupo Que alegres hacían comparsa Y ponían baile diciendo Ya el guerrerito no canta Así sin tomar en cuenta Lo apretado de mi marcha Llevando el folclore llanero A lo ancho y largo de la patria Deberían considerar Que uno es humano y se cansa No entiendo por qué motivo Me quieren cargar de arrastra Será que les duele mucho Lo que mi música alcanza Y que culpa tengo yo Que hay gente que me idolatra O que mi forma de ser A muchos le cae en gracia Al viejito, a la viejita Al muchacho, a la muchacha Al peollito de los llanos Y al rifrinito en Caracas Y en occidente al suliano Donde se impone la gaita Y en el oriente lejano Donde el galerón resalta Por ahí voy hacia mi meta Con serenidad y templanza Entre alegrías y pensar En guerrero avanza y avanza Y eso que a mi los descréditos Me llegan como avalancha Pero esas malas tormentas No me tumban de mi hamaca Porque yo llevo el soporte De Dios y la Virgen Santa Pa'lante, pa' allá muchachos Que el tiempo no da revancha Firme voy hacia el futuro Con mi escudo y con mi lanza Porque a mi los golpes duros Me animan y me agigantan Y aquí vine a demostrarles Que mi pollo tiene raza Y que cuando mete el pico Da con la escuela y remata Hay, 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 hay Comprender la fuerza de mi esperanza La que me hace mantener la fe y la perseverancia Yo soy de los que se caen Pero ahí mismo se levantan Por eso voy por la vida entre amores y añoranzas Coleccionando los golpes que me han dado las ingratas Que con la materia prima De temas que dan es lástima Y es porque a mis sentimientos no afectan lo que me pasa Y eso hace que no me olvide de los tiempos de mi infancia Por allá en Caribe Rojo después de soltar las vacas Me sentaba con cuatro solito en la puerta de tranca A contarle mi tristeza a esa llanura tan amplia Por eso de mis raíces Ni que me obliguen me apartan Cuge, cuge mi perrito que hay en esa cueva y la apa Vamos con Dios marinero por el río de la confianza A chica usted la canoa que yo jalo la palanca Y el que vaya de patrón que se arrime a la barranca Porque si se llena de agua se no puede hundir la barca Y ahí si es verdad camarita Que no traga la desgracia Repito estas expresiones porque las decía mi taita Y hoy para mi son lecciones mi pergamino y mi carta Siempre cargo un buen sombrero que identifica mi estampa Y un acentico montuno que donde voy me delata Será porque soy veguero de aquellos que no les falta Un topo chaleo, un maitito, yusquito, cumo y batata Un marrano es un chiquero y unas cuatro vacas mansa Un caballo macitico, encillao bajo una mata Comiendo pasto picao con guarapito de melaza Una soga suavecita, a las redes de cachilapas Un cuchillo y un chaparro, buenos chumbos y una gaza El pote mata gusano y una sierra pega el planta Un freno mantecaleño Buenas riendas y unas áquimas Con el frontal adornado de puros medios de plata La maceta, descascar el arcial y la camasa El suadero, la jamuga, el revólver y una manta Un morral de cuero tieso con el martillo y la grampa El plato en el que yo como es una concha galápaga Allá en mi rancho llanero se sabe cuando se mata Porque se mira en el patio, el cuero rodeado destaca En el almuerzo hay zancocho de hueso picao con hacha Sino un bondongo cuajao con tripa, librillo y pata En la cena una carnita quizá con arroz y pasta Un perro viejo bien harto, durmiendo abajo una parcha Tres varas de tazajera golpeándole la sanguaza Y los amuros volando por encima de la casa Por eso estoy orgulloso De ser hijo de estas pampas El apurel en el Dario, talón fuerteado y de casta Y el que quiera comprender el porqué mi remembranza Lo que tiene es que ir a Lorza, lo más violito del mapa Y una vez que haya cruzado el puente sobre el Arauca Llegué al rincón del Veguero, que queda cerca en la plaza O al paseo, al mayanera, que comience en la farmacia Allí se bañan los orojos, el que resaca y resaca Y se consiguen los kioscos, ajeme de garrapata Por ahí me la paso yo, entre copla y caña blanca O si no hay en la caseta, hundido en mi serenata Que es allí donde el turista, sus buenos momentos pasa Compartiendo con el criollo los fieles de su idiosincrasia Viendo, bebiendo y comiendo, grita, aplaude, brinca y salta Ya me despido contento, pero les dejo constancia Que el guerrero del fosforo está de nuevo en el arpa Vuelve a canta este padrote que tiene bueno el galillo Con sabor a carne asada y el rabo evaba en pisillo A pintar de toro bravo que recoge los novillos A peña gallo padrote que no conocen moquillo Tiempos viejos que se fueron, ni siquiera quedó el trillo Cuando mi abuelo sacaba a hacha los estantillos Se grampió a ver a con piedra, no se conocían martillos No había pistola y revólver, solo se veían cuchillos Amalaya un buen gañote como el de Antonio Castillo De montó yo José Alí para gritar un pajarillo Y demostrarle a mi gente que ser batana no es grillo Que la pan no es cachicamo, que coleto no es cepillo Mis versos vienen del llano, por eso soy tan sencillo Soy criollo y de pura cepa no me venden baratillo Soy quien saca una tarea antes que el sol coja brillo Y a puro talón reviento las espinas de jabillo Yo soy criollo con leche vaca, no con tortas ni quesillo Por eso es que yo cantando ni al más pintado me lo humillo Y el que se me pare alante le echo hasta por los tobillos Hasta dejarlo más flaco que la cabeza a un palillo Hay muchos que porque graban dejan de ser tan sencillo No quieren ni pido al suelo, quieren andar en un platillo Y ni siquiera han llegado a cantar a tinaquillo Esos son los que revientan plato, cuchara y pocillo Maestro, jale la cuerda como si fuera un gatillo Que yo le voy a pagar doscientos de mi bolsillo Esto me hace recordar el olor a cilantro Que se hacía de pica tierra con topocho y picadillo Ya me voy a despedir, pero encenderé el bombillo Para que otro más bellaco no me robe el congresillo En la próxima ocasión vengo pasando rastrillo Y cuidado con este indio que pega con los cuchillos Ribera del río Arauca Del río Arauca tú que me viste llorar Ayúdame te lo pido a matar a este guayabo Que quiero caracolear No quiero estar sumergido Ni mucho menos vencido Más bien quisiera abogar Desde tu linda barranca Caracolito de Aranca Recuerdo la vi pasar Yo quise pegar un grito Pero un nudo en mi garganta No me dejaba gritar Lloraron junto conmigo Corocoras y chusmita La gabbana y el gabán Lloré claro que lloré Pero también te juré Que yo la iba a olvidar Y aunque las heridas sanen Tengo miedo de que sangren Si un día la vuelvo a encontrar Cuando se quiere de Belgras Bendito Dios es difícil de olvidar No pidan explicaciones Que yo tengo mis razones Y no las quiero explicar Pero si tengan presente Que el Arauca y sus corrientes Las volverían a navegar Canoero tú que amaste Canoero tú que amaste Dime dónde la dejaste Para mañana zarpar A buscar a esa muchacha Que aunque olvidarle a Jure No le he podido olvidar Siete años de sufrimiento La verdad que no lo entiendo Como he podido aguantar Caracoleando un guayabo A ver si lo derrotaba Y no lo pude lograr Si no lo encuentro bien hecho Dicen que el que siembra viento Recoge la tempestad Ay, el toro más pitador Está de nuevo en el arpa Como ustedes me querían Llegué tumbando garganta Flameando con gran orgullo La bandera de la patria En alta y en palos rombos A mi llanura y sus pampas Donde al paisaje lo adornan Diademas de garza blanca Que pintan con cada vuelo Coreografías de elegancia Donde el cielo y la sabana Se besan en la distancia Dibujando un horizonte A donde la vista alcanza Donde el más bello sonido Es el bramar de una vaca Tonada de un cabretero Y un trinar de paraulatas Donde el llanero descansa En Campeche, Anahuamaca Y es su mayor diversión Iniciar bestia amaranta Donde se usa el pantalón En Trollego a la batata Y se camina descalzo Y si acaso en Alpargata Yo como el más pitador de esta llanura tan amplia Soy el principal testigo De lo que mi voz relata Él ya no me ha regalado El gañote y pluma exacta Para que yo les cantara En arpa cuatro y maracas Sin aceptar que otro toro Venga a tumbarme las trancas Porque sigo comandando El rebaño de la canta Sé que hay becerros y mautes Que siguen mi caminata Hay otros chifles que envidian Mi buena estirpe y mi caza Pero yo voy es pa'lante Mientras mi voz se destaca Difundiendo a mi sol flor Por lo alto y largo del mapa Música ¡Arta y el gigoreto! ¡Ale, criollito, mi viejo! ¡Ay! Voy a continuar pitando Cantando como se canta Tal como el propio padrote Que hace respetar tu estamba Con casta, resia y venera Que heredé de mi dota Y tracerá por ese motivo Que soy criollo hasta la cacha Ciento por ciento sencillo, humilde Y de mano franca Y apretado en los bordones Si es que de cantar se trata Y como buen cimarrón Y como buen cimarrón Tengo mi corral de mautas Pero mi gran amorío Es mi novilla la guata Y en la vaquería del canto No es chiste quien me arrebiata Mucha menos ahogadura Manea carpeta ni manta Y aquel que se me recueste Lo pueden herir mis santas Porque de todo el encierro Yo soy el que más resalta Y en cuestión de festivales Tengo muy buena la marca Soy doble panoja de oro En las tierras de la pascua También soy achaguas de oro Que hacen en Semana Santa Lo mejor de lo mejor Les gane a pura garganta Samante, güera y laguna En Aragua, mi comarca Yo soy Cantares del Tui También soy Silbón de Plata Y como si fuera poco En Guayabal, tierra grata Gané el florentino de oro Regazo en el pie de un arpa Esto es por nombrar Algunas de mis muchísimas placas Y si mi Dios lo permite Seguiré siendo el Gerarca El toro más pintador En el corral de la canta Llaneras Pasaje Los videos más criollitos del Facebook Muchachita buena moza Ojo color de azabache Tan linda y encantadora La vio carnosos y rojos Fue al pluma de corocora Morena cuando te vi Tan bella y encantadora Contigo doña en mi rancho Sonriendo alegre y feliz Convertida en mi señora Y alrededor que jugaban Debajo de una mapora Yo miraba a nuestros hijos Retosando a toda hora Tu cabalgabas conmigo En el lomo suavecito De una yegua rusiandona La noche nos envolvía Con fragancia y con aroma Queda el llano florecido Cuando el chubaco se asoma Tu me jurabas tu amor Yo te colmaba de besos De una forma picarona Las estrellas y los luceros Atestiguaban la forma Como tu y yo nos besábamos Mientras nos cubrían la sombra Ahora que desperté Ya que el bonito sueño Voy a pedirte una cosa Lanza tus penas al fuego Sé más tierna y cariñosa Y permites que yo beba La fresca agua de tu cosa Quiereme como yo a ti Te lo pido por favor No te pongas caprichosa Compréndeme mi negrita Que por tus labios de rosa Me tiene en el corazón Que por ti solo soy yo Yo te brindo mi cariño Mi negrita quita sueño Y si me acepta gustosa Te pediré en matrimonio Si aceptas ser mi esposa Vivirás tranquilamente Aquí en mi llanura hermosa Mirarás el sol de tarde Muriendo allá en el ocaso Mientras un rato retoza Y entre palabras bonitas Sellaré tu linda boca Con un beso enamorado Morena linda y preciosa Contigo quiero vivir Enamorado y feliz Por el resto de la vida Entregándote mi amor Mi morena consentida Y a Dios pagaré un milagro El día que tú me recibas Como mi amor es sincero Te entrego mi corazón A ti mi prenda querida Y si alguien se nos interpone Entre yo y mi preferida Lucharé violentamente Para ganar su partida Cuando uno está enamorado Y por primera vez Quiere consentimiento Se inspira Le da rienda Suelta el verso Mientras soñando delira Esperando que su amada Le diga que sí enseguida Por eso vidita mía Morena De mi sin sueño Es tiempo que te decida Y me esperes en el río Que tenga lista la huida Pa' que esta noche Nos vamos en mi bongorrío arriba Ya está llegando la hora Mi morenita llanera Que amance tu corazón Y lo amarre junto al mío Pa' que se mueran de amor No vaya a ser que mañana Llegue a ti otro ruiseñor Y me quite lo que quiero Por lo que tanto he luchado Con cariño y devoción Recuerda cielito mío Que tú eres mi adoración Y te llevo aquí en mi pecho Escondida en un rincón Si es que a tus padres les temes De decirles que me quieres Tengo un poco de valor Y dile que te ha flechado Un bonito pun de amor No permitas que el verano Haga marchitar tu flor Deja que tus sentimientos Naveguen junto a los míos Por el mar de la ilusión Por el río de los ensueños Con mi bongo de patrón Para que ya de una vez Me regales tu pudor Llaneras Pasaje Los videos más criollitos del Facebook Cuando yo era un estudiante Cuántas cosas no pasé Tratando de echar pa'lante Y además para aprender Que bonito es el estudio Más bonito es el saber Complemento constructivo Para un definido ser Yo soy uno de los muchos Que me pude mantener Sin un medio en el bolsillo Ni para tomar un café Mis pies eran el transporte Mi pulgar era la fe De que un carro se parara Para no seguir a pie Recuerdo de los zapatos Cuanto no los reparé Con el trapo en la cocina Muchas veces los limpié Y como eran los únicos Fama como los cuide Porque el pobre no se enfrasca Si algo puede resolver No, no se enfrasca Y como era Tuvido La cintura Chau 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 Con tigritos que mataba, varios libros me compré Uno que otros pantalones, que por ahí los remendé Cuánto mango más entiaba, para yo poder comer Unos tienen y otros no, verdad familia muchas veces lo pensé Y aquí estoy de este tamaño, los estudios terminé Con sudor y sacrificio, así fue que me gradué Cuando miro un compañero de esos tiempos que estudié Se me vienen a la mente, todo lo que yo pasé Son recuerdos tan bonitos, que jamás olvidaré Tan difíciles momentos, pero yo no desmayé Si me piden un consejo, sencillamente diré Con amor se hacen las cosas y nunca perder la fe ¿Cómo hago para olvidarla? Si me acontan sus recuerdos Ayer salí a la sabana Y la veía en el estero En el baile de la palma, en la cerca del potrero En los espejos del agua, cuando me acerque al viechuelo Que yo en una encrucijada, si la tuve no la tengo Siento que mi alma divalla, pero al menos yo me entiendo Música Pensarán que yo estoy loco Pero estoy de mal de acuerdo La vida es tristeza y gozo Y hoy yo me encuentro sufriendo Ayer fue maravilloso, pero el final es eterno Y por estar de reposo, partí el mando y el gobierno Quizás tenga algo de odioso, de borrachón y bohemio Pero he sido respetuoso y en el fondo un hombre bueno Música Nada dura para siempre Ni la alegría, ni las penas Son sensaciones y me entristece Pero esa no será eterna El golpe me hizo más fuerte Me enseñó mucho de veras Aprendí a ser más consciente Ya no actuará la ligera La sacaré de mi mente De mi pecho y de mis venas Aunque la mira sonriendo que brille en aquella estrella En la manga de tu amor Voy a jugarme la vida sin que no me importe nada Voy a montarle la silla a mi caballo castaño para emprender la jornada Entraré en el primer turno a pelear Voy a mover la mota y el toro abriendo la puerta y tranca Me sobra la callardía Junta con la valentía Junta con la valentía La destreza y la confianza Me lo llevo ligerito Por el medio de la manga Linda doncella poniéndole corazón Le doy un solo jalón y da una vuelta de campana Es que tus ojos tuvieron el privilegio De ver en ese momento La mejor de las oleadas La mejor de las oleadas Salgo en el próximo turno dispuesto a entregarlo Todo por el amor de mi amada Espero la voz del juez que le dé puerta al toril Y continuar mi jugada Suelta con un toro leuro con 20 ramas y pico Para ver quién lo alcanzaba Como soy muy abismado le agarré la bota al toro Sin dejar que espabilara Pasando al palco de los jueces Sentí su tierna mirada Mujer preciosa lo colía de filo y lomo Y volví a agarrar al toro zumbándole recoleada Cariño lindo resulte ser victorioso Y el trofeo más hermoso fue ganarme mi adorada Para promocionar nuestro punto de contacto es 0426-231-4416 Pasaje Con la rima entre mis versos Y la copla flor de la Dios Vengo a dejarles presente Como es el hombre del llano que a pesar de tantas cosas y de recibir maltrato Sigue con su propia estampa, sigue con la frente en alto Aunque no luzca blue jeep, ni calce, vino o zapato Comenzaré por nombrarle que es lo que pone en el plato Hervido de gallina criolla Tortilla de huevo y pato Carne asada y alabara Chigüira y lechón de cano Padre fresco saloneado Guiso aliñao de galápago Picurelapa, sopita, huayaca de cachincamo Me acostumbra a mi compadre Encomendarse a los santos En noches de travesía Orientarse por lo claro A llevar en su bolsillo El cacho de Chimo Bravo A cargar en su collero Su cobija y su curracua No cargar el cuchillo Jabúo como macho ruano Que facultó y no lo duden Para amansar un potranco Para andar en noche oscura Y a caballo y pie descalzo Para salir con los perros Y llegar con vueltas abajo Dale ya don Francisco Hernández Atento, alegre y abierto Con el que recién llegado No se avergüencen decir Que nació en Arauco, Cravo Que viene de Casanares, de Acacia o de Villalbo O que se creen portugueses En Calabozo o el Huarico Que de Tirpe, Barinés O Apureño, San Fernando Siempre se caracteriza Por andar bien remontado Y en una manga el coleo Por jalar un rabo Por cargar un mandador Por andar su mando chaparro Por lucir un liqui liqui De vino blanco importado Con pelo aguamala corto Borsalino terciado La transmisión de su herencia Queda en diferentes planos Costumbres y tradiciones Con el paso de los años El folclor y la cultura Con el arpa y su relato Y el trabajo compadrito Con achatoro y caballo Y la identidad del criollo Con el tema de sus cantos El llanero es del tamaño Del problema presentado Y esta pequeña semblanza La escribí medio enfirado Para que siempre recuerden Al propio criollo del llano Llaneras Pasaje Los videos más criollitos del Facebook Del llano que quiero tanto Del llano que quiero tanto Nunca me puedo olvidar Nunca me puedo olvidar Como olvidarte mi llano Si en ti aprendí a caminar Me levanté desde niño Con un bonito soñar Oyendo las mañanitas Las aves con su cantar Al manantial de un hagué Al manantial de un hagué Y vos tapado a llenar Y vos tapado a llenar Para llevarle a mi vieja Para el cafecito colar Con leñe guamo sequita A ver el bocón chisporrear En el ordeño Las vaca mancitas Para ordeñar Oro fino pañuelón Oro fino pañuelón Negra es clava y turupial Negra es clava y turupial Estas fueron las más manzanas Que aprendí a muñequear Hoy en día me he dado cuenta Que ya todo no es igual No sé por qué a mi llanura La quieren modificar Arpa, maestro de mi de soprano Ya no grande y legendario Y ya te miro de nuevo Me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Al oír en la sabana Un toro pa' trepitar Y el barajuste de bestias Corriendo por un raudal Todo esto ya no, querido Lo tengo que lamentar Se secó la lagunota Se secó la lagunota A donde aprendí a nadar A donde aprendí a nadar De sus aguas cristalinas Cubiertas por un boral Caño viejo de agua verde Quiero volverte a cruzar Como lo hice varias veces Buscando hacia piritar Santa Cruz y los corosos Santa Cruz y los corosos Con el miedo y platanal Con el miedo y platanal Anto viejo semillano Que siempre he de nombrar Manuel Puente se dio el gusto De en sus sabanas mirar Ganó manco y de rochela Y orejano sin errar Algunos creen que es mentira Algunos creen que es mentira Pero fue una cosa real Pero fue una cosa real Esta es la pura verdad Lo que digo en mi cantar Fue dueño de la Albuacure Y ya toque de nombrar Manteguamos a Santa Elena La Yaguita y el Cedrán Llaneras Pasaje Los videos más criollitos del país Soy camino, soy la trocha Soy el palmar, soy el llano Soy el estero marchito Por el rigor del verano Soy la flora, soy la fauna Soy los ríos, soy los caños Soy los mares, soy las playas Soy los montes y los lagos Y digo que soy todo esto Porque lo quiero y lo amo Soy paquera en lejanía Por todo rumbo que ando Exploradora en la selva Vieja minera en Guañá Pescadora en el Caribe Por sucre llevaba encargos Fui maderera en marinas Administradora en cargos En portuguesa y cojero Incursionaba en el agro Por Lara y por Yaracuy Fui camionera a lo largo Petrolera rotativa En Falcón y Maracaibo En Anzuategui y Monagas Fui la jefa de un comando Fui panadera en los Andes Y en Carabobo respaldo Compré ganado en Apure Y en el Guarico caballo Por Aragua y por Miranda Suministraba un mercado Un saludo al promotor Juan Carlos Pérez ¡Gracias! 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 Soy la sabada y las calzas Soy el corral Soy el llano Soy el botalón de cancrio Un tren caro lejano Soy la cascada y los bosques Soy horizonte lejano Y soy la imaginación Que no tan ansa deseando Y soy la misma poeta Que la describo y la hago Ancestro de realidad Rumbiador en lodo y fango A veces me hallo en el delta Y me despierto soñando Que salgo de Pedrenales Con rumbo hacia Fuerta España Y en el atir de las olas A mi pobre matemano Venezuela es un paisaje Se las descifro cantando Las flores son las ciudades Y las mata los heidados Las riquezas del jardín Su desarrollo el arado Su fertilidad el gobierno Su fragancia es el amparo Entonces lo armo de nuevo Para despertar soñando Que estoy en mi paraíso Donde la ha sido y me he creado Llaneras Pasaje La copla de Cheo Hernández Bien buena de verdad Es dolorosa más tranto Y a tierra recién quemada Tiene buena melodía Es recibe en acenta Es creolla como una soga De veinticinco brazas Es como el pito del toro En medio de la maga Es como la campechana En un corredor colgada Como carne en tazajera En una paraguinda Es como el canteo del gallo Cuando está de madrugar Como cagajón de burro Cerca de un empaliza Es un joropo tramao Debajo de un enrama Como plato de quinchoncho Con yeme y carne mecha Con arpa, cuatro y maracas Está dispuesta a viajar Por la América Latina Por Europa y más allá Primero vuelve a Colombia Su más cercana amistad A Bolivia y Ecuador Y al Perú también irán A Nicaragua y a Cuba Claro que saludará A Cristina en Argentina Serenata le dará En los Estados Unidos Con Obama ella hablará Y a los países en guerra Un mensaje les dará Que no derramen más sangre Que en vez de guerra Ya paz Así es la copla Si el Cheo nos pudo representar Con la música llanera Y su gran capacidad De gritar joroporrecio Y también contrapuntear La copla del viejo Frisco Es bien buena de verdad Vaya este sincero homenaje Para uno de los grandes De nuestra música llanera Y nuestro deporte nacional Don Cheo Hernández Frisco El complero goleador Por eso la felicito Con una gran hermandad Que viva más de cien años Cantando una eternidad Esta copla es maravilla No se compara con nada Las muchachas y muchachos Los de la tercera edad La silban en los caminos Y por toda la ciudad Y los cura la bendicen Cuando dicen a rezar Porque saben que la copla Está hecha de humanidad Es el mismo Cheo Hernández En toda su integridad La copla llegó de viaje Está donde debe estar En tierra papeloneña Donde fue nacida y criada Y dio sus primeros pasos En el arte de cantar Y en el lomo de un caballo También aprendió a colear Llaneras Pasaje Los videos más criollitos Del Facebook Qué bonito es el amor De eso yo estoy convencido Pero cuando es escondido Más sabroso y divertido Pareciera que el deseo Transformará los sentidos Y al que no le han montado cachos Amores nunca han tenido Pero de cierto les digo Un refrán muy conocido Con la vara con que mire Tú también serás medido Pero yo soy un llanero Palante muy precavido En cuestiones del querer Yo soy el más agresivo Soy como el gallo Que pisa la gallina del vecino Y soy como el toro bravo Que persigue a su enemigo Más peligroso que un tigre Cuando lo dejan herido Soy igual a un cascabel Que siempre espera el descuido Pa' llevarle a una mujer Aunque tenga a su marido Porque cuando yo estoy cerca de ella Soy su preferido Talca el descuido Pa' llevarle a una mujer Para no levantar la mujer Que siempre espera el descuido A un 간ic resano Así que es posible Las mujeres son audaz, con experiencia lo digo Cuando están enamoradas, no le temen al peligro No hay perdón en esta vida, para el error cometido Pero si este es mi destino, moriré siendo un bandido Tuve amor en aguas negras, y también en tu escondido Cerquiste vaya la pascua, tengo mi amor preferido Yo soy como el gavilán, que sale y vuelve a su nido Salgo cuando tengo hambre, vuelvo después de comido Por eso yo no me caso, ni que esté loco mi amigo Con tantas mujeres bellas, que quieren salir conmigo Me quedo así como estoy, un sortero en vez de hernido Y un mensaje yo les dejo, a todos mis amigos Quien no le guste una hembra, que se mande a hacer un vestido Para promocionar, nuestro punto de contacto es 0426 231 4411 Aquí voy con mi caballo, con mi sombrero y mi gallo Y el corazón reventao Porque una mujer traidora me dejó el cuarto encerrao Con cadenas de recuerdo y una foto de candao Me voy pa'l pueblo porque tengo la esperanza De encontrar la traicionera que ayer me dejó marcado No es pa' rogarle, sino decirle en su cara Que por culpa de su engaño soy un pobre desgraciado Me da lástima conmigo porque perdí los amigos Que antes me habían admirado Yo que siempre he sido ejemplo de mi hermano y mi cuñao El orgullo de mi padre hoy lo tienen pisoteado Pero no importa, tengo la cabulla corta Y el nudo casi me ahorca, pero no muero asfixiao Solo le pido a mi Dios que esté en el cielo Que los encuentre de lejos porque de cerca cuidado ¡Dale largo! Oh, virgen de Coromoto Tú sabes que soy un loco, pero nunca te he faltao Loco porque vivo siempre sanamente emparrandao Y perdón entre comillas si he cometido un pecao Madre querida, tú que viste hacia el futuro Y sabías que un mundo oscuro me esperaba al otro lao Arrepentido, hoy retorno a tu regazo Vengo a pedirte un abrazo porque regresé aporreao Arpa que me rinda el sueño de la noche Soy el dueño y el amo de ese ganao Se la verán en las mangas con el hierro cachapeao Porque el hierro original aquí lo cargo guardao Y para aquellos que han preferido callarse Y de mi dolor burlarse por todo lo que ha pasado Solo les digo que aquí perdió fue el amante Porque de hoy en adelante le van a decir ¡Penao! 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 Juan Are de mi cariño, tú sabes que desde niño he sido un hombre malcriado Esta es la primera vez que me ven en Guayabao Pero por ese motivo ningún sequera se ahorcao Quiero que quede como ejemplo pa' mis hijos A mi Dios pongo el testigo por todo lo que ha pasado Por una hembra se puede beber aguarniente Pero delante de la gente ni una lágrima he botao Toda la noche tomando y su nombre recordando Pero eso no me ha afectao Porque sé que aquí hay mujeres que mi cuento han escuchao Y pueden estar ansiosas de mi caballo encillao Que quede claro yo sé bien que me mataste Te voy a dar el combate antes que muera picao Y es que mañana te lo juro por mi madre Que me verán en los bailes con otra mujer al lado Llaneras, pasaje, los videos más criollitos del Facebook Guay, tengo el gusto placentero de si les quedo y del campo Nací en la tierra llanera En el male de un barranco Copiándome el calor del sol al diente de mar Se arrojila el brotao Del canto del araguato Mi madre fue la sabana y de ella yo aprendí tanto La que me enseñó a luchar De frente con los espantos Me corte vos cuando niño Mi salpico ya más alto Tengo el cuero de las patas Como cazo de burro macho Y el aspecto de mi piel Igualita a la de un sapo Por eso al pico de plaga No me canciona más rato Mi hueso no se revientan Ni que le caigan hachazo Porque yo comía semillas Ni dividirme y ya escapro Mi sangre negra y amarga Como el olor del mastranto La que está sinoglobina Siempre la mantengo en alto Por eso soy un veguero De cuando no gano en pato Una tarea de rastrojo Cinco horas bando la saco Guay, le prometen el comienzo Conversaciones del campo Yo soy estilpe veguero De conocimientos amplios Gracias a mi gran ambiente Que me inspiró para el canto Sentí el amor por mi patria A lo largo y a lo ancho Los coro y el caravane Un tarca rabia y su llanto Adornan el panorama Y además de garza y patos Bonito el atardecer Cuando el sol llegue en los casos Vele lirio sabanero Vestido en traje de blanco Por eso que al campesino No le pide los maltratos Dispuesto para enfrentarle Desagradable más rato De noche los sabañones En los pies es un quebranto Es un alivio rascarse Con las cuerdas del curraco Eso van a estar costumbres De forma de ata descacho Como comer en Totuma Sancoche, pájaro, vaco Por eso me regofío Doy gracias al Padre Santo Que me brindó la virtud De ser meguerito nato Llaneras, pasaje Llaneras, pasaje Llaneras, pasaje Llaneras, pasaje Gaban, gabán, gabán, legendario Que da vueltas en el cielo Que da vueltas en el cielo Que te miras tan solene Desde lo bajo del suelo Desde lo bajo del suelo Dame garganta y dicción Pa' conseguir lo que anhelo Ya están puestas las marotas Y está el cebo en el anzuelo Dame tu libre albedrío Yo también quiero alcer vuelo Sé bien que eres rey del aire Déjame de ti aprendelo Quiero saber de tu vida Desde que estabas polluelo Padrino tuyo es el viento Y el séptimo paralelo Tu madrina es las estrellas Que alumbran el arroyuelo Que alumbran el arroyuelo Quiero saber de tu vida Para poder comprenderlo Cuando aquella gabancita Se fue y te dejó un pañuelo Casi te mata el guayabo El dolor y el desconsuelo Pero así se curte el alma Con regocijo y con duelo Sé que tu padre fue un indio Con un traje terciopelo Que bordoneaba en el arpa Con las uñas de mochuelo Con las uñas de mochuelo Y un india del bajo apuro Siempre lo tuvo en desvelo Sentía angustia de la brisa Que se enredaba en su pelo Del día sentía reconcomio De la noche sentía celo Se arropaba en su regazo Se bañaba en su riachuelo Soñaba con ese aroma De las flores del ciruelo Su piel de miel y de azúcar Su boca de caramelo Arte de Ocorona ¡Uh! 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 ¡Ay! ¡Gabán, gabán, legendario Que siempre andas con receno Que siempre andas con receno Ya tengo a perahuilito El lomo de mi canelo El lomo de mi canelo Y al sombrero di la vuelta Como la daba mi abuelo Por salino de Alagacha Y pa' un lado lo desnivelo Te voy a contar una historia Que me la contó Carmelo Ligaban cuando más joven Muchas le pedían consuelo Las muchachas en los bailes Lo esperaban pa' atenderlo Y le daban como ofrenda Miel de arica con buñuelo Le ofrecían como presente La corona con el velo La corona con el velo Lo arrullaban sus mejillas Su sonrisa, sus hoyuelos Y aromas exuberantes Me parece que los vuelos Músicos de la llanura Viajaban a conocerlo Los violenias y montoya Contreras, Bello y Marcelo Las bandolas y violines Con trabajo y violonchelo Acordes extravagantes Danzaban los viejos gemelos Danzaban sus pies gemelos El cuerdero se extasiaba Quedaba el público lento Y entonces el indio viejo Su guardián y sentinelo Le decía a mi gabancito Esbelto como un modelo Deliquiliche impecable Serio con frialdad de hielo Hay un baile por delante Y tenemos que prendelo Mi gabán le contestaba Sonriéndose con anhelos Con sus primas y bordones El pico yo me lo amuelo Ayer vino una señora Brava conmigo Formándome un alboroto Porque un pájaro le dijo Y que yo con su marido Tenía enrollarito un tronco Yo le dije Eso es mentira Usted me disculpa amiga Pero yo no la conozco Tengo a mi novio oficial Y si Dios me lo permite Con él me casaré pronto Me dijo Yo no la he visto Pero bien sabe Que hay seres muy envidiosos Usted que anda abajo que él Esta mañana en el anja de su moto El ahorita anda cambiado Y eso que usted ande a su lado Me parece sospechoso Y es mejor que usted me diga Porque yo como enemiga Soy animal consoñoso Soy animal consoñoso Le dije no esté enojada No tengo nada en realidad Con su esposo Sale a buscar un papel Y así como fui con él Pudiese ido con otro Además somos amigos Y sepa que su marido Es bastante respetuoso No le haga caso a la gente Que yo por verla caliente Con habladores chismosos Si esta doña se enterara Si esta doña se enterara Que soy casada Y mi marido es celoso Me metería en un problema Y no saliera de este barro pantanoso Bendita Dios Hay que ver Que un hombre y una mujer No pueden ser amistosos Porque si los ven hablando Si se la están machucando No la va a machucar pronto Señores que tan presente Que tan presente Aquí le traigo mi canto Recordando con cariño Ese famoso muchacho Aquel que se creó en mi pueblo Entre soles y chubacos Entre lagunas y río Entre lagunas y ríos Y entre flores y más tranto Y que recorrió conmigo Diversos pueblos y campos Entre faena y trabajo En gratas noches de canto Un jueves por la mañana Hay Javier Peñera Veintiocho días santo En la gran calazotera Llega un mensaje de espanto Y yo por casualidad Recibí un teléfono Una tragedia ocurrida Una tragedia ocurrido Y esta me ha marcado tanto Me informan de un accidente También en lugar exacto Que de cuache para acá Se había matado un muchacho Yo le pregunté quién era Oígalo bien Contésteme de inmediato Dijeron don Bernabé y ahí mismo Solte mi llanto Y todos allí presentes Quedamos estupefactos Y en especial Wilber Peña Mi compadre José Luis Y Pichito el Carapacho Amigo desde la infancia En los momentos más gratos Y es por eso que su muerte Nos haya pegado tanto Bernabé Uranga mi amigo Anda mi amigo Para ti vaya este canto Un homenaje sincero Para alguien que extraño tanto También de tu madre Maya esa que te amaba tanto Se ha reconformado en Dios Se ha reconformado en Dios Quien ha calmado su llanto Te recuerdo con cariño Sin olvidar ese impacto Que dejó tu despedida En aquel momento ingrato De nuevo un hijo de apure Quien entrando a la palestra De la canta sabanera Con talento y disciplina Y una garganta certera Criollo como la sabana Y la carne entazajera Tan criollo como yo mismo Que me dispuse a cantar Estas coplas por chorrera Poniéndole acento al verso Sin una frase grosera Equilibrio principal De una fama duradera Voy a salir a recorrer Desde mi pueblo de Achagua Todita mi patria entera Me acompaña el nazareno Que no lo dejo por fuera Mi compañero ibaquiano De forma imperecedera Soy de los nuevos valores Que tiene el estado apure Que empiezan a hacer carrera Para quien no me conozca Me presento a la ligera Mi nombre es Gilberto Guerra Un botalón de quesera Nací en el pueblo de Achaguas A orillas del Matillure Una tarde veranera Con el ocaso del sol Entordando sus riberas Desde el vientre de mi vieja Mi amiga y mi compañera Achaguas pueblo querido Desde muy temprana edad Fui subiendo la escalera Cantante desde pequeño Con la musa romacera Que se paraba en el arpa Como avispa carnicera Donde la oportunidad Para algún cantante nobel Muy poquita se genera Pero yo soy más metido Que chimó en la capotera Soy un pollo marañón Que domina en la gallera Aprovechando el espacio Que le daban a un novato Para que así se luciera Ahí fui poniendo mi nombre Escrito en la cartelera Como fiel representante De mi gente parrandera Lleno de agradecimiento Por la ayuda que me dieron Auténtica y verdadera Los poetas de mi pueblo Que son bastión y lumbrera Parte de mi vida artística Y mis vivencias vegueras No tendría como pagarles Toditas las experiencias Las agradezco de veras Con este punto de apoyo Uno llega donde quiera Y se mantiene en el medio Por toda la vida entera Así como también hay Unos malos personajes Con mentes faramalleras Que en vez de prestarte ayuda Para subir a la esfera Tan solo vienen pendientes De trucar tu cantadera Pero eso a mi no me aflige Porque no soy de los hombres Que andan haciendo loqueras Solo tengo la esperanza De llegar a la cumbrera Con amor, perseverancia Con ánimo y sin flojera Bonito es que mi folclor Con todos sus exponentes Traspase nuestra frontera Que se extienda en el mundo Que se extienda raudamente Por ciudades extranjeras Música llanera Y me moriría cantando En todos los escenarios Al son de la arpa altanera Que al compás de mi joropo Se escuche la gritadera Y digan que el gallo mío Está firme en la gallera Música 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 Para promocionar Nuestro punto de contacto es 0426 231 4411 Llaneras Pasaje Música